Pues se llenó el poliforum para la noche de gala, vamos a las imágenes mi querido Alex, empezamos con Lalo Torres que llegó invicto y se encontró este Carlos Jiménez, un michoacano que le salió pero verdaderamente complicado. Sí, en 19 peleas estaba invicto el yucateco Lalo Torres, bueno el residente en Yucatán, ha vecindado en nuestro estado y ahí le empezaba a meter las manos el michoacano cada vez viéndose mejor en el cuadrilátero, esa mano izquierda aquí bien la manejó y luego lo remató y la superioridad fue evidente a lo largo del combate. ¿Se parece que la verdad es que el último golpe se lo dio ya totalmente con una rodilla en la lona? Casi, yo ya la estuve viendo en detenimiento y todavía no la tenía toda en la lona. Sí, porque la gente se quejaba mucho de ese tema. Lo que pasa es que ahí el rey le dice, continúa, continúa le dice, continúa y ahí se la dio antes de que recargara la rodilla. De todas maneras la pelea estaba de un solo lado así que esto simplemente fue la parte final, Canul le levantaba al referee Miguel Ángel Canul, las manos a Carlos Jiménez que la verdad es que sorprendió al Lalo Torres de fea forma. Y luego esta que fue para mi muy particular gusto la mejor pelea de la velada con Junior Granados, el chaparrón de Mérida de Yucatán enfrentando a Palicte. Mira cómo se quita los golpes de Palicte, desesperante esto para el filipino, mira, no le da ninguno, ningún golpe y así estuvo a lo largo del combate. Que fue básicamente movimiento de cintura, cintura, porque yo decía en la transmisión, no es que los golpes los bloqueara con los brazos, es que no le daban porque se los quitaba con puro movimiento de cintura, gran trabajo. Hay quien dice que sí golpearon a Junior, la verdad es que cuando le dieron, bueno, quedó en evidencia que Palicte, el filipino, tiene poder en los puños, cuando le dio lo lastimó, pero en realidad le dio muy poco a lo largo de toda la pelea. Ahí en el boxeo hay que checar esa estadística de golpes que finalmente llegaron al cuerpo del boxeador, sí. De los tirados cuántos entran, ajá, cuántos entran de los tirados, golpes que llegaron, mira, hay ninguno. Y así fue a lo largo del combate, lo que le ayudó a Junior es que la efectividad de él estuvo muy buena. Sí, claro, él falló pocos golpes, tiró menos, evidentemente tiró menos, pero tuvo buenos momentos. Y todavía cuando le daban, a la hora del remate, seguía esquivando los trancasos con movimiento. Hay que darle mucho mérito a Alejandro Torre, a José Vaquedano, porque además cuando le dieron, como en este caso, bueno, también dijo Gallitos hoy y metió las manos. Creo que fue, y con mucho, la mejor pelea de la noche. Sí, 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 yo creo que va a disputar para ser una de las peleas del año, mira, ahí nada más con ese movimiento de cintura. No obstante que ya eran los últimos rounds, Junior Granado seguía con ese boxeo muy fino a la defensiva, desesperante para el filipino Palicte, y así estuvieron uno y otro agradando a la afición. Palicte que llegó con 21 peleas ganadas, una perdida, 17 knockouts, y la verdad es que no le pudo al final hacer mella con sus golpes poderosos al Junior Granados. En una decisión dividida, Junior se queda con el combate, dos jueces votaron a favor de él y uno por Palicte. Sí, y además Palicte le dio el saludo al final, el abrazo, como diciendo, sí, sí me ganaste. Y bueno, llegó la pelea estelar entre el alacrán Berchel y del otro lado, este George Job, hay que decirlo con todas las letras, George en ningún momento fue rival para Berchel, es decir, él vino a ser lo mejor que pudo, pero hay una notable diferencia de habilidades y de capacidad entre uno y otro. Si Berchel te hubiera querido, hubiera estado en esa disposición, le hubiera rematado en el primer round, pero también Berchel quería probar a la defensiva cómo se encontraba, y eso trató de poner a prueba. Definitivamente George Job no es un retador de calidad, no lo fue, y Berchel simplemente estuvo poniendo en práctica lo que ha entrenado. Y bueno, le metió las manos a lo largo de seis episodios, en seis episodios lo tiró tres veces, es decir, Y sin golpes poderosos. Sí, 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 sin dejarse ir a tontos y locas por su presa, simplemente boxeándolo, metiéndole las manos, jugando al gato y al ratón, Técnicamente lo que hizo Berchel, y bueno, al final termina ganando de manera, pues, amplia, muy, muy amplia, todos los rounds para él, tiró cada segundo round en promedio a su rival, hasta que finalmente le metió un golpe abajo, que lo dobló y que lo dejó imposibilitado de pararse. A mí al final, vamos a ver ya la parte final de la pelea, donde se queda el inglés tendido en la lona, y a eso me refería yo cuando se hace un combate, se probó un combate con tan pocos días, sobre todo por la preparación, está una vida de por medio, y yo sí me espanté al final, porque se quedó, pues, un buen tiempo tirado en el cuadrilátero, el inglés no se levantaba, por fortuna se levantó, y ahí está, fíjate, sin darle esos golpes que son muy buenos de Berchel, eso le fue suficiente, simplemente midiendo al rival, propinándole golpes, y así lo fue desgastando en cada uno de los episodios. Mira, ahí está otro. Esta fue la segunda caída, y básicamente esta fue ya con un golpe abajo, el otro había sido un disparo corto a la mandíbula, y lo iba a rematar con un violente impacto abajo, que dejó doblado a este hombre que difícilmente metía las manos, que ni remotamente puso en aprietos al alacrán Berchel en una pelea, pues, francamente, de un solo lado, y ahí está, golpe abajo, y el referee ya ni siquiera le contó, dijo, goodbye, es suficiente castigo. Sí, vio mucho daño el referee, y ahí es el momento, mira, ahí está, va a venir el castigo de Berchel a las zonas blandas, y de esa manera, pues, está el triunfo de Miguel, el alacrán, y así festejaba con su afición. Se quedó con el título interino de la NBA, habrá que ver qué pasa.